Basta ya, ya no queremos más mentiras La verdad, también nos duele todavía Suelta todo el rencor, una desilusión No vale más que unas lágrimas de día Existe solución, no es una maldición Es más bien sólo un mal viaje de la vida Y es que para eso están los amigos de verdad La familia, y es que para eso están Basta ya, ya no queremos más mentiras La verdad, también nos duele todavía Suelta todo el rencor, una desilusión No vale más que unas lágrimas de día No existe solución, no es una maldición Es más bien sólo un mal viaje de la vida Y es que para eso están los amigos de verdad La familia, y es que para eso están La familia, y es que para eso están